... Lilian González Rodríguez, segunda jefa de la Oficina del Consejo de Ministros para la Atención a los Órganos Locales del Poder Popular, inició la visita a Consolación del Sur por la empresa pecuaria genética Camilo Cienfuegos. Indagó por las medidas que adoptaron para recuperar los más de 50 millones de pesos de pérdidas con que concluyeron el 2023. Le explicaron que con la diversificación progresiva de la producción, ampliación de la cartera comercial, innovación y optimización del manejo de los rebaños, lograron al cierre del mes de abril más de 1,5 millones de pesos de ganancia. La funcionaria le sugirió convertirse en empresa importadora-exportadora, lo cual contribuiría con los propósitos de desarrollo de la entidad y del municipio. En una de las dos casas dedicadas al cuidado de personas de la tercera edad, apreció el impacto de la instalación en la calidad de vida de este sector poblacional e instó al remozamiento de los salones. Le explicaron que está previsto en uno de los 21 proyectos elaborados por la Dirección de Salud Pública en colaboración con el Centro Universitario Municipal. Y los proyectos nosotros tienen un grupo de cosas que son generales para todo. Infraestructura, equipos médicos y no médicos, energía renovable, capacitación y planteamiento de los trabajadores. Y aquí ellos saben, por ejemplo, hay un proyecto de hogar de ancianos. Pero también hay otro proyecto de mantenimiento a las casas de abuelo. Entonces, ya aprobamos bien el Consejo de la Administración, se hizo la institución en el ONAR y estamos esperando nosotros hoy. En intercambio con directivos del gobierno y de empresas, insistió en la importancia del desarrollo municipal para la estrategia de recuperación económica del país. El municipio sin lugar a dudas tiene que ser el motor de buscar ese desarrollo. Se gesta, yo le decía desde aquí, esos sueños de que ustedes plantearon hoy la Constitución, nos da el fundamento de cómo nosotros podemos lograr esa autonomía. Pero sobre todo en buscar las riquezas que están en cada uno de los lugares. Hay que proponerse metas superiores. Hay temas que nosotros para poder romper todo lo del bloqueo y buscar la satisfacción del pueblo, está en los esfuerzos que podamos hacer en cada uno de los frentes. Durante el intercambio, puntualizó la necesidad de lograr impacto social de los proyectos de desarrollo local e incrementar la captación de divisas con el potencial productivo de las empresas ubicadas en el territorio. Desde Consolación del Sur, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Telenoticias.